La mañana Son 106.5 Bueno señores, son las 7.43 minutos Antes de continuar con los comentarios Hay un tema ahí que tiene que ver con El ministro de educación, el arquitecto Andrés Navarro Que es aspirante presidencial del PLD Aunque todavía no ha lanzado un proyecto de manera formal Pero se sabe que está trabajando Hace días que he leído a Luis García Planteando que Navarro tiene todas sus cosas recogidas para marcharse Y hoy, hoy Luis Ramírez, que está por aquí todavía Ven Luis, por favor A ver si se la juega Buen día Luis, adelante Sustenta esa afirmación Entonces, vamos pa'lante Luis ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú sabes Luis? De manera Fuente muy segura Y yo cuando digo una cosa Lo digo con firmeza Y soy muy conservador con eso Incluso a veces pierdo la oportunidad de primicia Porque hasta que no tengo la certeza La certeza clara No me la juego El ministro de educación ya ha recogido Su equipo está instruido De cerrar los temas pendientes Inmediatos A nivel de trabajo Incluso su equipo Su plataforma de trabajo Cerrar temas de trabajo Como prácticamente en un proceso de entrega De memoria De lo que sea Porque a partir del 27 El ministro no estará en educación Para dedicarse a su proyecto político Por la candidatura presidencial del PLD Es decir que está sentada la renuncia Bueno, yo no puedo afirmar que la renuncia esté Porque no tengo la copia Sí Pero La decisión La decisión La determinación del 27 Y cuando digo el 27 No tiene que ser el 27 de febrero Puede ser que el día 10 Sea que salga el decreto de sustitución O el día 5 de marzo Pero se inscribe dentro de la misma tesitura La decisión formal Ya su equipo está en eso Y cualquiera que visite a Navarro en estos días Se va a dar cuenta que el ambiente Es de que Se va Se recogió ¿Quién iría como ministro Eury? Bueno Bueno Alguien que no tenga aspiración presidencial Si Navarro Yo no puedo Uno no tiene la información así Pero si Navarro lo quitaran Porque evidentemente Dentro de los precandidatos Tiene una gran fortaleza ¿Quién? Navarro Sí Navarro tiene una gran fortaleza Porque Navarro es de alguna manera Un proyecto del propio presidente Medina Tiene una gran fortaleza Todo depende de lo que el presidente Medina diga Pero Recuérdense que siempre Cada vez que hay un cambio en educación Hay dos nombres que siempre suenan Dos nombres que siempre suenan ¿Cuál? Que es Roberto Rodríguez Marchena Y Gustavo Montalvo Por la importancia que tiene educación Y porque siempre El presidente pone a alguien Como quede en su momento O Como hace Danilo siempre Montalvo Sí Uno de los dos Que siempre Danilo también saca a alguien Debajo de la manga Que de su afecto muy particular Especial Porque Si él no va a reelegirse Quien está en educación Tiene que ser alguien De su absoluta confianza Por lo que representa educación No creo que él vaya A desvestir un santo Para vestir a otro Así Montalvo Tiene funciones muy importantes Bueno Te estoy diciendo Que es lo que siempre suena Puede ser que no se ha dado hasta ahora Ahora te voy a decir una cosa Julio Educación Para el gobierno Montalvo está a cargo de eso Así es En el caso de Rodríguez Marchena Está jugando un rol importantísimo Y muy bien Recuérdense que educación Juega un papel Sí Pero es que no hay otros Hombres Sí hay muchísimos Pero Los proyectos cumbre Del gobierno Especiales Como Ciudad Juan Bosch Como el 9-1-1 Por ejemplo Dominicana Limpia Entre otros Es Montalvo Que es la cabeza Y a un nivel increíble Y es quitar a Marchena Como Dircón Pero oigan Recuérdense que todo eso No me dan Oye Todo lo que es Señores Todo lo que es Montalvo Es Danilo Danilo que necesita un gerente Pues yo digo Depende Tiene que ser alguien De absoluta confianza En el entorno Que va de ocasión Si ya no tuviera Andrés Está Rum Rum Y ahí ya Luis está confirmando Luis no suele Don Julio Y lo escucho Siempre Es decir Cuando Luis dice Voy a hacer la observación Tanto lo dio Luis Incluso Luis García El que me demienta hoy Que sepa Luis Ramírez Que vienen los próximos días Porque es muy bueno Llamar aquí ahorita Y desmentirme Sí Y que después Le creen que la gente Se va a olvidar El que me demienta hoy Que sepa que viene febrero Que viene el final de mes Se lo aclaro Bueno Bueno Que viene el final de mes Que viene el final de mes